Mi nombre es Robert. Tengo 19 años y trabajo hace un año y tres meses en un hotel de Norteamérica. Hasta ahora todos y todo ha sido excelente conmigo. No había nada de inusual hasta hace un par de meses que Jen, de Recursos Humanos, mencionó el nombre de una señora que nunca antes yo había oído, Laura Radcliffe. Al principio creí que era otra empleada, pero terminé descubriendo que ella es el fantasma del hotel. Honestamente no me impactó o asustó el saberlo. Sí, estaba confundido porque nadie me había hablado de ella antes. Empecé a preguntarle a mis compañeros sobre ella. Laura Radcliffe fue un espía para los confederados. Nacía en el condado Fairfax en 1836. Laura Fisjug Hanna fue su nombre de soltera. Cuando comenzó la guerra civil, ella fue admirada por su valentía y coraje. Entre ellos, el general John Mosby fue uno de sus admiradores, de quien ella le salvó la vida dos veces, en 1863. Ese mismo año salvó la vida de Shev Stewart, quien años después la nombró heroína del pueblo y la causa. Laura falleció en 1923. Su tumba se encuentra frente al hotel, pero rumores dicen que está enterrada en el hotel, aunque su lápida está enfrente. Yo creo que ella está enterrada aquí, porque la gente la ha visto dentro y fuera del edificio. Yo nunca la he visto, pero varios empleados del hotel se han encontrado con ella. Estas son sus historias. El encuentro de Amanda Empecé su año a trabajar en este hotel en la sección de mantenimiento y limpieza, y he tenido varios encuentros con Laura. Cada vez que la veo, siempre es en uno de los baños cuando me dispongo a limpiarlo. Un día, tomé todos mis productos de limpieza y me dirigí a los baños. Ese día había poco movimiento de clientes, lo que casi aseguraba que los baños estarían limpios, pero como son un área pública y cualquier cliente puede usarlos, a cualquier hora, debía revisarlos si estaban en orden. Como solo iba a revisarlos rápidamente, decidí no ir por la entrada del staff, sino por la de los clientes. Cuando entro al baño de damas, cierro la puerta atrás de mí. Al acerro, siento que alguien o algo toca mi cabello y escucho una recita de mujer en mi oído. Al principio creí que había alguien aquí. Y por eso pregunté si había alguien en los baños. Nadie contestó. Decidí revisar cada uno de los cubículos. No había nadie. Una noche, antes de salir del trabajo, decidí sacar la basura. Al abrir el contenedor para depositar las bolsas, sentí una extraña sensación como si alguien me observara. Dejé las bolsas dentro del contenedor y en cuanto cerré su tapa, vi a una mujer a unos diez metros de mí, mirándome fijamente. Los contenedores de basura están en un área del hotel que por las noches cerramos tras las rejas y de día las abrimos. Así el camión recolector puede levantar la basura. Esto significa que ninguna persona puede pasar las rejas por la noche. Esta mujer tiene el cabello negro. Viste de blanco y va descalza. Decidí caminar de regreso al edificio rápidamente, pero sin correr. Al mirar hacia atrás, noto que la mujer me está siguiendo. Solo que ahora está mucho más cerca. En cuanto entré al edificio por la cocina, me di la vuelta y la mujer ya no estaba. También me abrí y me fui. Un par de semanas después renuncié. El encuentro de Armando. He trabajado un largo tiempo en este hotel y solo puedo decir que creo en todas las historias que oigo de Laura, porque yo la he visto. Una noche teníamos una función en el hotel y tuve que quedarme más tarde que el resto de los empleados para limpiar. Yo estaba en el segundo piso. Al fondo están guardados todos los productos que necesito. Serían alrededor de las 2 de la mañana cuando terminé de expirar y ya estaba por retirar las mesas que habían utilizado para el evento. Cuando me dirigí al fondo del corredor y comencé a tener una extraña sensación. Era como si alguien me estuviera observando. Cuando miré hacia atrás al otro extremo del pasillo vi a una mujer de cabellos negros y vestía un blanco vestido. Ella miró en mi dirección por un par de segundos. Luego se dio media vuelta y se alejó por uno de los lados del corredor. En ese momento dejé lo que estaba haciendo y corrí. Corrí hasta donde la mujer había estado unos momentos antes. Seguí por donde ella se había desaparecido y al llegar me encontré con otra mujer a la que le pregunté si había visto a alguien pasar por aquí unos segundos antes. A lo que me contestó que no que hacía un rato que estaba esperando al novio y nadie había pasado por ahí. Rápidamente le di una excusa de que estaba esperando a alguien y me fui y me dirigí al escritorio principal del hotel. Le pedí a uno de los empleados que me dejara revisar las cámaras de seguridad a lo que aceptó. Al revisar las filmaciones no encuentro ninguna señal de la mujer vestida de blanco. Ella nunca estuvo ahí. La historia de Elena He trabajado por un largo tiempo en el departamento de servicio a los cuartos. Lo que puedo decir es que me he encontrado con Laura más que ningún otro empleado. Los clientes también la han visto porque algunos terminan pidiendo ser transferidos a otras habitaciones. Cuando les pregunto el por qué me dicen que porque el cliente de la habitación contigua toma duchas muy tarde y hace mucho ruido. Y cuando preguntan en el escritorio del hotel por quien ocupa la habitación conjunto a ellos le dicen que nadie está registrado en ella. Mi primer encuentro con ella sucedió en mi primer año trabajando en este hotel. Estaba recogiendo todas las bandejas de los clientes que dejan a su puerta por la noche. Era cerca de las 11. El elevador para los empleados está un poco más allá del de los clientes. Cuando paso frente al elevador de los clientes escucho a una mujer llorando y pensé en ese momento que estaba haciendo una mujer fuera de su habitación a estas horas. Me di vuelta y fui rápidamente a revisar quién estaba llorando. Para mi sorpresa no había nadie y dentro del elevador tampoco había alguien. Creí en ese momento que era mi mente que me engañaba. Sentí escalofríos y me fui de ahí inmediatamente dejando el carrito con las bandejas olvidado. Una noche recibí una llamada de uno de los clientes que quería ordenar algo de comer. Entregue la orden al chef y esperé a que él terminara de prepararla. La coloqué en una bandeja y me dirigí al dormitorio del cliente. Toqué a su puerta y esperé. Nadie contestó a mi llamado. Podía ver movimiento a través de la mirilla de la puerta. Caminaba de un lado al otro por lo que creí que no me habían escuchado. Así que decidí golpear de nuevo. Esta vez oí cómo se acercaban y manipulaban la perilla de la puerta pero no la abrían. Veía cómo giraba el pomo de la perilla. Decidí dar unos pasos atrás alejándome de la puerta. Miré a mi izquierda y vi cómo el cliente con su esposa se acercaban a mí. Me dijeron veo que ha llegado aquí antes que de nosotros. Bajamos a buscar la comida pero el bartender nos dijo que usted ya había subido con la bandeja y volvimos lo más rápido que pudimos antes de que usted se fuera y creyera que no estábamos. No les dije que vi que había alguien o algo en su habitación. No quería hablarles de Laura para que no se asustaran. Así que les di la comida cerraron la puerta y eso fue todo. No les dije que no se asustaran. 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 Gracias por ver el video.